...unico y tiene tema de mi amor. Pero el acto es una música de culto. O sea, no decir que sea para gente culta. Sino de culto, te digo, en el sentido de un grupo seleccionado determinado de personas. Yo le pregunto a ese que está hablando. Mira, te dan un trabajo en tal lugar y te dicen que lo que no pase por... lo que no pase por venta, ¿entiendes? Lo que no pase por venta tú no lo puedes anunciar. Porque ese canal vive, la radio vive de las promociones, de las publicidades. El guadonazo... Ya, déjame hablar un momentico. Es que no está el pedazo que... Música de culto. Música de culto. Explícame esto de música de culto. No, no es música de culto. No creo que tampoco. Faltan pedazos de la entrevista que me hubiera gustado que estuvieran para que entendieran. Pero bueno, si quieren van al canal de Key Brown y lo pueden ver. Pero cuéntanos un poquito. En la entrevista hay una parte donde dice, dos veces, que dice que Aldo es su amigo personal. Yo me voy a atrever a dar este criterio y bueno, no importa lo que venga encima porque cada cual tiene su criterio. Yo tengo una cercana relación con Aldo. No de dos días. Además de eso, voy a dar mi opinión como artista. Siempre la doy. Cada vez que pasan este tipo de enfrentamientos, siempre la doy. La doy como artista y la doy como el tipo de relación sentimental que tengo con Aldo. Y lo que es Aldo como artista, que lo he vivido yo de cerca. Porque creo que cuando vamos a emitir un criterio debemos estar seguros de lo que estamos hablando. Él dijo en dos ocasiones que Aldo era su amigo. No lo creo. Si son tan amigos, yo creo que pudieras llamarlo a preguntarle. Creo que no tienes el número nuevo. Pero creo que si por ser amigo se llama uno, no creo que Aldo nunca vaya ni siquiera a salir ni a pronunciarse ni te vaya a llamar tampoco. Pero sí me quiero atrever a decirte que esa pequeña comunidad que además dijiste que de gustos Aldo tenía de 100 personas, 20 le gustaba. Quiero mostrarte la pequeña comunidad que mueve Aldo en Miami, Tampa, Panamá, Colombia, Argentina, Chile, de hace cuatro meses atrás. Pofa, quería que pusieran. Eso es Colombia. Ahí había muchos. Bueno, llenos, abarrotados de personas. Y se saben las canciones. Eso es Tampa. Septiembre del año pasado. Vale, 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 vale. No creo que sea un puto. No, no, eso no. La necesidad como una estatua en la cocina y la madre inventando recetas que no imaginan. Los niños de escaso enfermo jugando en la esquina que necesitan el abecedario estero en vitamina. Coño, Díaz Canel, si tú eres otro delincuente, cómplice de la muerte y la tristeza de inocente. Tú llevas un castigo diferente. Hay que quitarte la piel como el papel que envuelve la sorbente. Queremos un líder que es humano y competente. Y tú, ninguna de las dos, presidente ni presidente. Parásito comunista que odia a su propia gente. Cero juicio. Contigo es directo un tiro en la frente. Limpuesta. Páramelo ahí. Un momentico y vuelveme la cámara para acá, mi amorcito, gracias. Este es el tipo de mensaje que quizás no quieren que la gente escuche. Porque se parece bastante a lo que da la diosa. Eso es a lo mejor lo que no es vendible para nuestra propia comunidad. Es así como vamos a llegar muy lejos. Sígueme poniendo cosas que quiero seguir viendo en la pequeña comunidad de 120. Vamos para el otro videíto que hay por ahí que tengo en otro mundo. Cambian los pofis. Ella es el mismo. Exacto. Eso también. No, el otro, el de atrás. Y la madre inventando recetas que no imaginan de los fuegos. El otro, mi corazón. La necesidad como un estado. Yo creo que sí, que creo que tienes razón a la gran mayoría. anarchista, porque se encuentran ya no venido. No, el otro, la que te mu cleaning y no vimos y no lo tuvimos. Vamos a ver sobre esteación. Que es todo el ministerial, que eh no venís. Vamos a ver. y no entiendo todavía como tú te llegaste a convencer de que debías separar tu vida de la mía que si me dolió ahora estamos en Argentina hace las noches más frías con los dolores más crueles tuve que curarme yo y hoy te doy las gracias porque más dolor de la alma y más fáciles las capacidades hay una pareja pidiéndose matrimonio entonces no es solamente un... de eso también quiero de decir te quiero eso es en Chile también tenemos Argentina cambian los videos mi vida no lo pongan entero porque están... mira eso es en Chile ese es en Chile eso fue en Chile en el mes de noviembre ahí está y eso es Colombia también yo veo banderas ahí de Venezuela veo banderas de Venezuela eso es en Chile mira mira eso es en Chile eso fue en Chile y esa es otra pareja que se pide matrimonio también esas son las cosas mira esa es la pequeña comunidad de 120 bandera cubana tuyo definitivamente es alguien que tiene que estar en las radios señores no a ver yo estoy segura que Aldo no tiene ningún tipo de interés de estar ahí pero si te voy a decir algo esa es la pequeña comunidad de 120 que sigue a Aldo el aldeano que apoya su música y que apoya la lucha por la libertad de Cuba es la misma pequeña comunidad que seguramente no escucha tu programa de radio y creo que sería inteligente cosechar una nueva comunidad y llevar a tus cubanos a la comunidad que dices tú que controlas y si las radios están variadas yo creo que debería saber que Aldo como dijiste en el video que solamente hace hip hop no mi amor Aldo tiene canciones de todo no sé si tú sabes que estoy pensando en ti que no me importa donde estés te llevo dentro de mí amor que linda que linda perdóname y escúchate el disco Nomadas por cierto Aldo acaba de ser con una canción que salió hace tres días por YouTube la portada de Spotify y también fue la portada de Amazon Music es ahí donde estamos un aplauso para Aldo Diosa así mismo es tu comunidad lo que estabas en Cuba y no lo sabes así mismo es y así mismo debe empezar a ser la comunidad de todos los que apoyan a los cubanos y si la gente empieza a llamar ahora mismo yo quisiera que la gente nos respondiera si ellos no están interesados en escuchar la música de la diosa por la radio porque quién mejor que las personas que consumen la radio la gente puede llamar por teléfono los números de teléfono por favor 786-541-3695 pero mira Saja yo familia 500 personas conectadas compartan 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 familia mira hay quien tiene agilidad en los dedos exacto yo no tengo tanta pero bueno arriba compartan 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 hola buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches ¿con quién hablamos? con Betty Mora ¿cómo están? Betty está llamando de Cuba un beso no de Cuba está llamando la que te está llamando ahora que no es Betty espérate pero no cuelques estoy en Miami ah dime Betty estaba entrando todavía le cuelca a Betty soy una madre de la comunidad de 120 con alto ¿qué te parece? ¡Eso! así me gusta mira Boncoque y Ñongo y como él hay mucha gente aquí equivocada que piensan que los artistas de ahora que para mí ninguno se denomina artista porque ninguno le canta a su pueblo y alto fue para mí el primer artista que le cantó a su pueblo desde adentro así mismo desde adentro del pueblo que yo era cuando aquello ya estaba en la secundaria y yo escuchaba las canciones de alto que eran prohibidas por un amigo mío que las ponía y esas canciones a mí me erizaban la piel había una que le hace la historia de los niños de la escuela que van a la escuela con la mochila del año pasado y el antepasado fíjate si me acuerdo exacto cuando nadie pensaba en patria y vida cuando todos eran es verdad perros de los dictadores y todos lo hicieron por para poder cantar aquí en Miami porque a todos les iban a quitar la residencia fue que empezaron a hablar un poco de patria y vida de que si yo no soy comunista así es y Ardo merece el respeto de la comunidad de Cuba de la comunidad aquí de Miami del exilio y Boncoquiñongo para hablar de Ardo tiene que primeramente lavarse la boca mi amor quería hacerte una pregunta muchas gracias por ese mensaje precioso mi niña quería hacerte una pregunta a ti te gustaría escuchar canciones de la diosa en la radio pues por supuesto por supuesto que más que la diosa que todas las cosas que hizo en Cuba las denuncias que hizo en Cuba y te digo más te quiero hacer otra pregunta si tú pudieras ir al concierto de la diosa aunque no sonara en la radio ¿tú ibas a ir? por supuesto que sí en las redes sociales es más que una radio ya la radio no la escucha nadie ellos están equivocados bueno tienen que vivir de esas cosas porque nadie ya oye la radio te agradezco mucho tu llamada corazón voy a aprovechar para contestar un número que hay